Es como una ciudad que está fuera de Madrid y tiene un nombre que es Torre no sé qué se llama No me acuerdo, pero eso está más de 50 kilómetros, literalmente está en la entraba De Madrid, pero lejos Torrente dice el otro Hacemos unas pajillas, perdón, perdón Con hormigas se ha referido básicamente que obviamente si solo conoces eso, si solo conoces esto, pues obvio, es obvio Mira, hormiga, no, no, pero no te llamo hormiga en plan, me refiero a que Tú lo ves muy grande, porque por ejemplo yo, mi pueblo lo veo grande y no es grande, o sea, es una mierda Por eso digo que dirá, es que es grande, es bastante grande, pero 50 kilómetros en verdad es poco ¿Sabes? Para un centro, no es por nada malo Raya, no me denuncia No me jesuncia, por favor Eso es como, o sea Yo, yo, mi método de medición entre pequeño y grande siempre va a ser el mismo Algo que me recorro la mitad andando en un día, grande no es ¿Sabes lo que te quiero decir? Y si yo saliendo a las 3 de la tarde y a las 8 de la tarde ya me he hecho la mitad de esos kilómetros ¿Qué crees que te diga? Pero no, grande no es ¿Se viene viaje a Románil? ¿Qué? ¿Ojo? Un 3 de la tarde andando ¿Te imaginas? Un año andando para la Románil Lo recorre en media hora, pero el que, ¿y pueblo? Bueno, tal vez te llegó un pueblo que te lo recorres en media hora, es grande, no escuchas. Es el tío que es pequeño. No, 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 pero cabrón ha dicho que aún has leído, no un pueblo. Ah, es verdad. Ahí ya las cosas cambian. Sí, un buen punto. Me ha callado la boca, las cosas cambian. Pero me preguntas, ¿te recorres en media hora el qué, tu pueblo o el centro? O sea, la aldea o el centro. Yo ya no sé de qué estamos hablando. Creo que estamos todos de pundida. Ah, vale, tu aldea, entonces es por eso una aldea, porque es muy pequeña. Es cierto que media horita de... Media hora es lo que tardo yo en llegar a donde suelo quedar, ¿sabes? Andando, digo. ... BTC ¡Estaba en serio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qualquiera de los enemigos está luxando! ¡No voy a lo cargando sin parar! ¡Con tu familia! وجe eso en la capital es una zona municipal de 340 kilómetros cuadrados Busca el de España Mod El de España, no, perdón, el de Madrid Eso te voy a decir, tío, me quedo así en plan España, ¿eh? Nada, chavales, prueba capital España ¿Cuál es la capital de España? Malasia ¿Cuál es la capital de España? ¡Berlín! Muy buena, ¿eh? Y de Europa, Berlín Un momento A ver, la diferencia es notable, sí Madrid es el triple Que bucares No, 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 no